Bueno Si estás metida en mi vida Porque eres mi consentida Dime lo que debo hacer Me cuentan que a veces sales Cuando no voy a tu casa Si te estás viendo con alguien Te dejo quieta muchacha Sé que tienes pretendiente Todos te quieren tener Pueda que tengan billete Pero yo tengo el poder Yo no tengo plata Pero tengo aquello que haya la entusiasma Cuando amor le entrego No pierdan el tiempo Que ella está conmigo No busquen tesoro Si no lo han perdido Cuando ella está conmigo es bien Si vamos a bailar es bien Cuando vamos a cine es bien Si no está conmigo también Si la ve no me la moleste Que ella siempre me ha sido fiel Y me dice que prontamente Se convertirá en mi mujer Y me dice que prontamente Se convertirá en mi mujer Yo no tengo plata Pero tengo aquello que haya la entusiasma Cuando amor le entrego No pierdan el tiempo Que ella está es conmigo No busquen tesoro Si no lo han perdido Y esto se lo goza Mi compadre Licto Pérez Míralo como sale Pintas por Pintas por Doctor Carlos Melo El veterinario de moda Miguelito Burán Junior Tu recuerdo es para siempre Ay ve Ay tú eres la que me enloquece Por eso es que muchas veces Yo pierdo el hilo contigo Me vuelvo un loco perdido Que ya no sé ni qué hacer Si alguien llega a enamorarte Dile que tienes un man Que nació para adorarte Que nunca vas a dejar El premio que me he ganado No lo deseo compartir Y menos enamorado Por eso vuelvo a decir Yo no tengo plata Pero tengo aquello que haya la entusiasma Cuando amor le entrego No pierdan el tiempo Que ella está es conmigo No busque el tesoro Si no lo hay perdido Cuando ella está conmigo es bien Si vamos a bailar es bien Cuando vamos a cine es bien Si no está conmigo también Si la ve no me la moleste Si la ve no me la moleste Que ella siempre me ha sido fiel Y me dice que prontamente Se convertirá en mi mujer Ay no ve Ay y me dice que prontamente Se convertirá en mi esposa compadre Yo no tengo plata Yo no tengo plata Pero tengo aquello que haya la entusiasma Cuando amor le entrego No pierdan el tiempo Que ella está es conmigo No busque el tesoro Si no lo han perdido Se lo ve Se lo ve En tremenda parranda No pierdan el tiempo